Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Un endemoniado llamado Gadareno, vivía desnudo en los cementerios, desenterraba a los muertos, pero para él hubo un nuevo orden. Cuando se encontró con Jesucristo, le sacó los demonios, se convirtió en un discípulo de Jesús de Nazaret. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.